¡Suscríbete! ¡Policía! ¡Policía, rápido! ¡Una ambulancia pronto! ¡Sí! ¡Todo salió muy mal! ¡Gori! ¡Gori está! ¿Tesoro? Están llegando. ¡Rex! ¡Rex! ¡Don't stop the ronzing rats! ¡Y catch the running rats! ¡Rex! ¡Don't stop the ronzing rats! ¡Y catch the running rats! ¡Rex! Comisario Rex Comisaría de Roma Habitación 110 Termino de coquetearle Y ella, ella, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Y qué te dijo? Manos muy suaves Hacía mucho tiempo Que no se posaban unas manos así sobre mí Así que decidí Hago un curso de chiatsu Así consigo dinero extra Si masajeas a alguien con esas manos lo matas ¿Y tú, Tersani, harás un curso detallado, costura y bordado? Jefe Le hacíamos falta, ¿no? Ay, hoy es un día desafortunado ¿Por qué? ¿Qué sucede? Necesito de ustedes ¿Está la comisaria Fiori? La entrega de la droga se hará esta noche Después de la medianoche Una cantidad enorme Si no logremos detener esta entrega a tiempo La encontraremos distribuida en todo el país Eso no lo podemos permitir También tenemos la posibilidad de incriminar a un cierto número de hombres De los carteles colombianos Que Tersani conoce muy bien Antiguos conocidos Oh, no Se trata de un cartel nuevo Es cierto, Gori No son buenas noticias ¿Quieres una? Sí Bien Esta mañana arrestamos a uno de sus informantes Al cual le llega directamente la droga Lo teníamos bajo vigilancia Entonces quiere llegar a los narcotraficantes Es lo que espero Pero es la parte difícil Descubrimos que este cartel Alquiló una habitación en un hotel de Frejense El mismo hotel donde arrestamos a este informante Que por cierto es un joven sin antecedentes Parece que trabaja con ellos desde hace pocas semanas Buenos días ¿Cómo es que te llamas, Barnabá? Entonces, Barnabá ¿Te gusta el nuevo servicio de habitación? Policía, manos arriba, quieto Pero después de arrestarlo Leímos una serie de mensajes telefónicos Y entendimos que este informante Que se hace llamar Barnabá Se encontraba allí Porque hoy después de medianoche Un hombre de los narcos Lo llamará al teléfono de la habitación 110 Que es la misma habitación donde lo arrestamos Eso es cierto Para finiquitar los detalles de la entrega Exacto Pero ellos no son estúpidos Y sospechan la trampa Así que entregarán la droga Solo si este informante responde al teléfono Y dice la palabra secreta Que nosotros naturalmente no sabemos Naturalmente ¿No ha logrado que ese joven colabore con nosotros? No, no lo conseguimos ¿Cómo podemos ayudarlo? Necesito una persona que logre sacar a Barnabá Esta bendita palabra secreta Carlo Pabini Dicen que es el mago de los interrogatorios Y necesito la ayuda de un mago Para resolver este caso Porque este Barnabá Es un hueso duro de roer Entonces si entendí bien Mientras Carlo buscó sacarle la palabra secreta a Barnabá Necesitamos a alguien que vaya a la habitación 101 del hotel Que esté ahí Responda la llamada E intercepte el envío Exacto Y tú trata de arrestar a todo el que puedas ¿Sí? Déjenos eso nosotros jefe Debajo de la cama Encontramos un maletín lleno de dinero Que iban a cambiar por la mercancía Lo sustituimos por dinero falso E informamos lo que pasa al personal del hotel Este es el celular de Barnabá ¿Y si intentan llamar? No deberían volverte a llamar Si lo hacen responde con un mensaje Diciendo que todo está bien Nosotros lo hicimos y no se dieron cuenta Eso es porque la llamada Con los detalles del intercambio Se realizará en el teléfono fijo de la habitación Es lo más seguro Ellos deben creer que Su hombre está tranquilo en esta habitación Y esto crea otra situación Porque en el teléfono de esa habitación Debemos poner un micrófono Y para este tipo de cosas Tenemos un excelente elemento Ya me habían comunicado de su llegada Habitación 101, ¿cierto? Sí Por supuesto Nadie debe saber que somos policías No, ustedes son una pareja En búsqueda de intimidad ¿Qué opinan? ¿Creíble? Muy creíble Pedí que se la sacaran Pero me dijeron que no Ya sé cuál es el primer movimiento Del policía bueno Hacerle creer al criminal Que está de su parte Y no es como los otros policías malos Pero tú, buen Barnabas Tú sí colaborarás conmigo Te aseguro que Disminuirás tu pena ¿Tengo razón o no? ¿Quién es? ¿Inspector? ¿Comisario? En realidad no soy exactamente un policía Me importa un bledo si lo eres o no Estamos en una estación de policía Así que ¿Con quién estoy hablando? Soy un consejero de la policía Me llamo Carlo Eso, aquí está el segundo movimiento Del buen policía Decir solo el primer nombre Como si fuéramos amigos, ¿no? Árbana, soy Carlo ¿Me recuerdas? Fuimos juntos a la escuela ¿Recuerdas cuando jugábamos en el jardín A policías y ladrones? ¿Qué escogías siempre? El ladrón Supongo Supones mal Carlo Escucha Tú sabes lo que quiero saber de ti, ¿no? Una palabra Una sola palabra Muere, ¿qué te parece? Bueno No es muy linda Pero si es la que los narcos quieren escuchar Cuando atiendan el teléfono Por mí está bien ¿Es esa la palabra? ¿Muere es la palabra? Era solo un deseo para ti Aquí está nuestro momento de intimidad No entiendo por qué si llaman a medianoche Llegamos tan temprano Es mejor tener confianza con el hotel Con estos viejos modelos Siempre hay un poco de trabajo manual por hacer ¿Te puedo dar una mano? No, gracias Debo conectar este cableado al... Al teléfono Y después crear una conexión Bluetooth con la computadora Bien, creo que me tardaré unos 10 minutos De acuerdo Después te acompañaré afuera y te llevo a la estación Escucha, yo iré a dar un paseo con Rex ¿De acuerdo? ¿Vamos, Rex? Ah Te dejaré el teléfono de Barnabas ¿A mí? Sí ¡Marco! ¡No! Veamos un poco Sin antecedentes Felicitaciones Graduado en letras con la más alta nota Bueno Debe haber sido difícil tener un debate interno, ¿no? No es fácil decidir si enseñarles algo útil A los jóvenes o irlos matando poco a poco con sobredosis de drogas, ¿no es así? Un profesor de la universidad gana aproximadamente en un año en Italia Mmm, 25 mil euros ¿Sabe cuánto me habría dado mis nuevos amigos, como los llamas tú? Más o menos lo mismo, creo Más o menos lo mismo Solo respondiendo una llamada A pesar de que solo sea el inicio No, mira, ya se me había olvidado el uso de las metáforas que también están en el manual, ¿no? La vida es una partida de ajedrez con movimientos correctos, ganas ¿Los preparan a todos igual? Bien, eh, los reyes 64 casillas 32 piezas ¿Sabes cuántas son las posibilidades de hacer un buen movimiento? Se estima que sean entre 10 elevado a la 43 y 10 elevado a la 50 ¿Y sabes por qué lo digo? Porque a veces en la vida, a primera vista, pareciera que las posibilidades de hacer un buen movimiento son escasas Y al contrario, no debe ser así Buen Barnabas, yo quiero saber esta estúpida palabra Y tarde o temprano me la dirás Se trata solo de saber cuánto puedes sufrir antes ¿Y si te dijera que desde que entramos en esta habitación, algunos de nosotros dos ya ha dicho esta palabra? ¿Cómo? O tal vez no, eh Quizás Me parece que hoy te la has pasado desesperado solo por reducir una sentencia, eh ¿Cásparo? No Tengo un idiota adelante Vayamos a la terraza, Rex Lamentablemente no falta mucho, eh No, no Pero ya verá que Papini logrará sacarle esa estúpida palabra Esperaremos Aquí está Corey, Corey, ¿qué más le pudieron de comisar a parte del teléfono? Uno de esos rectángulos que se tocan ¿Una tableta? Sí, hice que la analizaran, ¿por qué? Fantástico Salusi Dígame Salusi, ve a buscar lo que trajo el comisario, rápido Carlo ¿Es una pista? Tal vez sí ¿Qué más le pido de conisar a parte del teléfono? Si hubiera que llevarle la cena a alguien, sería en un restaurante de comida rápida Al menos te dan propina Hagamos esta entrega y regresemos ¿Marco? Laura, estamos en problemas ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Yo ya casi terminé, te estaba esperando para irnos Deberás esperar Llegaron dos hombres armados ¿Qué? Le están llevando la cena a Barnabas Pero es mejor no intervenir de otra forma, aquí se acabará todo Trataré de llegar lo más pronto posible ¿Tú no le abres la puerta a nadie? No, no, Espedra, ¿pero cómo hago si me llaman por teléfono? Tú respondes con un mensaje Diles que estás afuera y que ya vuelves Oh, por Dios Demonios Pero yo trabajo para el señor Ayelo desde hace cinco años ¿Y tú? ¿Desde hace cuánto? Eso es bastante, ¿no? Entonces, para algo tan importante como esta llamada ¿Era mejor que la hiciera yo? ¿O tú? En vez de usar a este sabelotodo recién llegado, ¿no? ¿No? Entregamos y nos vamos 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 Si no nos ven es mejor Disculpa, ¿eh? Pero debía resolver un problema hidráulico Ningún problema Debe ser extremadamente difícil estar sentado todo el día en esa silla Bueno, digamos que todavía sueño con poder orinar parado, eso sí ¿Dónde nos quedamos? Cuando se haga de noche y ellos llamen y ustedes no sepan la palabrita mágica Todo se arruinará Ustedes no podrán hacer nada Y yo me habré salvado por no haber hablado Bien, entonces todavía tenemos tiempo para estar juntos ¿Por qué no me hablas de ti, Mario? Barnabá No, Mario En el documento dice Mario Mario, Mario, es decir, Mario Es tan doloroso hablar de ti mismo Lo que me molesta es que ellos no valoran la experiencia que tenemos desde hace años Diablos A menos que no lo hayan escogido a él Porque no sabe nada de nosotros Así que si lo atrapan, nosotros estaremos tranquilos Debe ser así, ¿o no, Jenna? Aquí es La 110 ¿Barnabá? Barnabá Mario, como sea que te llames, abre la puerta Debe estar durmiendo ¿Ves lo que te decía? No está bien una cosa así No, está bien Si no quieres hablarme de ti, al menos háblame de tu familia Hasta que llegamos al momento del manual Removiendo los sentimientos del interrogado ¿Cuántas cosas has descubierto de mí desde que te fuiste a orinar? Sé muchas cosas sobre ti Más de lo que me has dicho y de lo que está escrito en los registros policiales Es que quisiera consultar, pero como nuestra conexión apesta, me habría tardado tres horas Pero, sé que estuviste con una linda chica que se llama Fiameta Qué triste que ella no tenga los mismos sentimientos hacia ti Porque te dejó hace unas semanas y eso no está escrito en los registros ¿Y qué hay detrás de esta separación? Espera Te lo debo decir del manual ahora Entonces, normalmente detrás de la máscara del criminal hay una persona buena Tal vez un chico enamorado que después de haber sido rechazado Se metió en medio de cosas mucho más grandes que él Disculpa, salió un poco de retórica Pero es lo que debemos estudiar del manual de hace 50 años Bravo Tomaron la tablet Vieron las fotos de Fiameta Los correos, las conversaciones ¿Piensan que con esto me van a hacer hablar? No lo sé Pero no me pareces convencido, ¿no es así? ¿O me equivoco, Mauricio? Nada, el sujeto no responde Pudieron haber enviado a cualquiera para que hiciera algo como esto Mira, este idiota se quedó dormido ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos vamos como si nada? Habrá salido a comer algo ¿A comer algo? ¿Y esto? ¿Nos lo comemos nosotros a nombre del señor Aiello? Fue solo una idea Habrá salido a dar una vuelta Rompamos esta puerta Harás mucho ruido No, no haré mucho ruido ¿Crees que esta es la primera vez que hago una cosa así? Solo debes empujarla con el hombro Un golpe en seco y cae, ¿no? Rex, camina Diablos, ¿de dónde salió ese perro? Hola Qué lindo eres Precioso ¿Podrías dejar de jugar al veterinario? Rápido Derribemos esta puerta ¿O no? Manos a la vista O si no, mi perro destrozará sus testículos No Quieto Pon el arma en el piso ¿Qué sucede? ¿Les preocupan sus partes? Dese prisa Es decir, no me quieres decir por qué Fiametta te dejó ¿Hubo otro hombre? ¿O se aburrió? ¿Cierto? Es mucho más joven que tú, ¿eh? Jovencita Una bella sonrisa ¿Y aquí? ¿Dónde estaban aquí? Ah, en un jardín de naranjas romántico También yo cuando caminaba las llevaba por ahí Después, con la silla de ruedas, comencé a atascarme con las piedras del camino y dejé de hacerlo No te diré la palabra Como sea, terminaré en la cárcel En la cárcel ellos me matarán Prefiero ir a la cárcel y luego regresar a casa No tengo antecedentes, saldré pronto ¿Y si te dijera que justamente por no tener antecedentes podrías estar menos de un día en la prisión? Ellos sabrán dónde estoy Si hablo, estaré muerto Nosotros podremos protegerte ¿No me darán un auto con gasolina y dinero para salir de aquí? Al menos no me engañes, por favor Por suerte, todavía no han llamado Sí, pero falta poco ¿Qué están murmurando ustedes? ¿Número privado? ¿Su jefe? Quizás Quizás Pues quizá deban responder ahora Saben lo que eso significa, ¿no? Adelante Rex, ve No De acuerdo, de acuerdo Oye, no te equivoques Al menos vuelve a casa y ten un hijo Para que después de unos años el mío lo arresté ¿Entendido? Hola ¿Señor Aiello? Sí Soy Mariano Todo va bien, todo va bien El joven está aquí Todo va bien De hecho, todo está estupendo Todo ha salido de maravilla En caso de que algo malo pasara, nosotros nos encargaremos Gracias, nos vemos Bien hecho, Mariano Escucha Ya que no quieres hablar, deberé leer tus conversaciones Ah Ves, 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 ves Aquí está porque te dejó Creyó que la habías traicionado ¿La traicionaste? Si leíste, habrás visto que ya no quiere verme más Ni escuchar mis explicaciones Así que, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿La traicionaste o no, Mauricio? Una estúpida me dio un beso Y una amiga de ella nos vio Así que no pudiste explicar nada No Lo negué, pero ella no me creyó Te comportaste como un adolescente Eres más joven que ella Que tiene ¿Cuántos años tiene? El dinero me servía para eso Para demostrarle que no solo soy un simple escritor También puedo ser un estúpido criminal si quiero Ella siempre salía con chicos rudos y yo No quería Es decir, pensé que si me viera de otra manera Tal vez Entendería que era la persona correcta para ella Que no debería dejarme, tal vez Disculpa, pero Si su amiga te vio ¿Por qué continuó negándolo? ¿Por qué? Fue un error Entiendo Es un gran problema Pero escucha, te lo digo por experiencia personal No sirve seguir mintiendo Destruye la confianza Sin embargo No me parece que esta sea una situación irreparable Háblale Dile que te equivocaste Que no querías herirla No serviría para nada Eso no es verdad Si tuvo una reacción tan fuerte Quiere decir que le importas Estoy seguro que Si le dices la verdad Ella no querrá perderte Bueno, no creo que ustedes me dejen salir Para ir a hablar con ella, ¿no? No Eso no puedo hacerlo Pero Podría permitirle entrar en esta sala Hagamos esto Tú me dices la palabra Y yo te daré la oportunidad de resolver todo con Fiameta No Tú la traes para acá Yo le digo toda la verdad Le digo todo lo que me dijiste Y si tu consejo funciona Y ella me perdona Te digo la palabra ¿Cómo podría confiar en ti? Todavía ninguna noticia de Carlo? Ya es casi medianoche Si llaman, ¿qué haremos? Tranquila Papi ni logrará decirnos la palabra Tenemos que resolver ¿Qué hacemos con estos dos? No, 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 idiota ¿Qué significa resolver? Yo trabajo con el señor Aiello Desde hace cinco años y... Debes guardar silencio Cállate ¿Entendiste, no? Este teléfono del demonio Sonará en cualquier momento Marco ¿Por qué no jugamos ahora? Yo dudo que aquí te guste Así que por última vez Dime la palabra Dime la palabra ¡Ahora! ¡La palabra! ¿Qué crees? A nosotros no nos dice nada ¿Qué pasó, Písolo? ¿No me dirás nada? Esperemos a que llegue la chica Pero sobre todo Que las cosas funcionen Nosotros vigilaremos el hotel Y llevaremos apoyo Pero infórmale a los otros Que estén listos Perfecto Es en el vecindario De acuerdo Rápido, rápido, deprisa Si no, no lo lograremos Sí Hola, Fiametta Alberto Fiametta ¿Qué estás haciendo aquí? ¿En qué cosas te metiste esta vez? Nada Me llamaron ustedes Yo no he hecho nada Lo juro ¿Seguro? Sí Monteroso ¿No nos íbamos? Sí Jefe, un momento Ahora Te llamaré mañana ¿De acuerdo? Pórtate bien De acuerdo Monteroso Vamos Disculpe, señorita Es una emergencia Sí, sí, sí Vamos, vamos Hola, Fiametta Soy Ana María Fiori Soy la comandante de la estación Escucha Te llamamos para que nos ayudes En un caso Que es muy importante Yo no he hecho nada, ¿eh? No, yo sé que no has hecho nada No te preocupes Solo necesito un momento Aquí está Buenas noches Mario Mario ¿Qué está pasando? Ahí lo tienes ¿Pero qué significa esto? Pudieron avisarme Espera un momento Espera un momento Espera un momento Escucha Me doy cuenta Que esta es una situación Muy dolorosa Y muy delicada Para ti En verdad Necesitamos que tú Entres allí Y hables con Mario Es importante Muy importante De acuerdo Ahora te explicaré todo Se están hablando Esperemos Yo siento que he visto A esta joven antes Si es la hija No hija De Monteroso ¿Recuerdas? La que intentó engañarlo Sí Sí, sí, sí Cierto Ahora No podemos hacer otra cosa Más que esperar Que la hija No hija de Monteroso Le perdone la traición Es una estrategia Que no siempre funciona Ya lo deberías saber ¿No? Pero ahora Él está diciendo La verdad Justamente Como le dije Que lo hiciera Es muy tarde Marco Me queda claro Que me quedaré aquí Escucha Si las cosas No salen bien Vigila A esos dos Te necesito Laura Tranquila Yo no entiendo El motivo De esta actuación Ya te lo dije Tú y yo No tenemos más nada Que decir Sí, mira Escúchame Es verdad Fui un estúpido Es verdad La besé Es verdad La besé Y debí Debí haberte lo dicho Pero no me importó Para nada Jamás me importó Soy un hombre frustrado Y estúpido Uno no entiende Lo que sabe Ni lo que tiene Hasta que lo pierde Haciéndose el fuerte Fingiendo ser otra persona Buscando ser otro Solo esperaba que Me equivoqué ¿Me equivoqué? Pero te necesito Más que nadie De acuerdo Ahora sí Cuéntame todo Acerca de ese beso Y de la idiota Que te lo dio Sí Entonces buena cena ¿No? Gracias Oh, amigo Estén listos Que los llamaremos En cualquier momento Está bien De acuerdo Gracias Aquí está Solo encontré Una parmesana Estos tampoco saben Lo que es Tuyul El Tuyul Es una parmesana Blanca Que es mucho Mejor que Ahora ¿Qué hacemos? ¿Jugamos un poco A las cartas? Olvidé las cartas Los olvidé Monteroso Es una guardia Deberíamos entretenernos Hasta que nos llamen La parmesana Está buena Fría Pero buena Dime entonces ¿Quién era la joven Que estaba en la comisaría? Mi ¿Tú? Mi hija ¿Tu hija? Sí, mi hija O sea No es exactamente Mi hija El año pasado Intentó engañarme Porque quería cancelar Una denuncia Que metió a su novio En la cárcel ¿Es tu hija o no es tu hija? No, no es mi hija Pero Me hizo creer Que Que era fruto De mi aventura De verano Imagínate Toda una fantasía No, no, no No bromee Jefe En mis tiempos La hice llorar Sí, es decir Llorar, llorar No bromee Sin embargo Es una chica Que necesita mucha atención Y yo La tengo en mi corazón Es decir La quiero como si fuera mi hija No, no, no No, no No, no No, no ¡Gracias por ver! 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 Escucha, yo mientras tanto intentaré intervenir el teléfono de su jefe. Sí. Llevo tiempo buscándolo, pero llamó desde un número privado y... no, no es fácil. ¡Gracias por ver! Sí. ¿Comisario? ¿Monte? Tenemos la dirección. Quiero que ustedes y los otros policías vengan. Quiero a todos aquí conmigo. ¡Sí! No, Marco. No me dejará sola con ellos, ¿cierto? Además, dile a Gori que venga a darle una mano a Laura. Gracias. Tú y los otros permanezcan atentos y esperen. Estoy llegando. ¿Rex? Gracias. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo vas con eso? Estoy a punto de intervenir el teléfono de su jefe. Pero con estos aparatos se ahorra tiempo. Sabes tanto que debería aprender yo también, al menos para encenderlos. No son difíciles de usar. ¿No? No, pero esperan. No es posible. ¿Qué sucede? Parece que el teléfono de donde ellos llamaron tiene la misma línea que esta. ¿En esta misma vía? Ellos vienen a buscarnos. Me parece que esta no es una buena noticia tampoco para ustedes, ¿no? De hecho, todo va de maravilla. Era un mensaje en código. Advirtieron a su jefe. Ide abajo. Tú quédate aquí, ¿eh? Y ustedes, quietos. ¿Qué pasa, rubia? ¿Tienes miedo? No, 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 no. ¿Qué pasa, rubia? ¿Qué pasa, rubia? Felicidad. Felicidad. Es una palabra mágica. ¿Trajiste el dinero? ¿Dónde está la emergencia? ¿Por qué nos tomas, idiota? Nosotros somos gente de palabra. Esta es la primera parte. El resto, cuando me hayas dado el dinero. Quédate callado. Si hablas, te disparo. Baja rápido, vamos. Atrápalo, chicos. Dije silencio. Sigamos con el otro. Señorita. Señorita. Shh. Mira. Señorita, por cortesía. La llave de la habitación, 110. ¡Abre! ¡Abre! Ábreme. Comisario. Cierra la puerta. Están llegando. No. No pasar, área de barcos. Una sola palabra y te disparo. Vamos, Rex. Demarinis, llévalo con los demás. Oh, por Dios. Policía. Policía, rápido. Una ambulancia pronto. Sí. Todo salió muy mal. Gori. Gori está. Tesoro. Están aquí. Estoy en casa. Ta-ta. Buenos días. Estamos uno a uno, eh. Quieto. Quédate quieto. Disparo. Estoy seguro que sin el exceso de adrenalina no tendrías el valor de dispararme. Te dispararé. ¡Quieto! Cuando estos dos estúpidos me llamaron, estaba en Isquía, bebiendo un delicioso mojito. Tuve que tomar el hidroplano, después el auto, y no he hecho todo este viaje para dejarme disparar. Y tú no tienes el valor de dispararme. Quédate quieto. ¿No es así, pequeña? Detente, porque te juro que disparo. ¡Detente! Yo conozco muy bien a las que son como tú. Tonta cobarde. Baja el arma. ¡Perra! ¡Qué dolor! Te lo había dicho, ¿no? Te dije que te podía disparar. Adelante. Pruébala. Pruébala. ¡Pruébala! Pruébala. ¡Pruébala! 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 ¿Sabes por qué ladra? ¡Pruébala! ¿Por qué el intercambio termina aquí? ¿Qué demonios estás diciendo? Bueno... ¿Qué estás diciendo, idiota? ¡Hijo de perro! Felicidades, sigue apareciendo una palabra mágica, idiota. ¡Chicos! ¡Laura! ¡Laura! Oye, oye, ¿todo bien? ¡Oh, por Dios, Gori está muerto! ¡Gori! ¡Gori! ¡Gori se salvará! ¿Y al otro hombre al que le disparé? Mal herido, pero también vivirá. ¿Cómo te sientes? Digamos que bien. Estuviste muy bien. ¿Y entonces? Siempre te metes en problemas. ¿Por qué siempre termina enamorándome del chico equivocado? Eso también lo quisiera saber yo. Tranquilo, viejo amigo. Gori es fuerte. Volverá pronto. ¡Gori es fuerte! ¡Gori es fuerte! ¡Gori es puke! Te que me hacía. ¡Gori es fuerte! The ones who fight for you and me We can dress him as a friend Around the world he'll be the same We can dress him as a friend